¿Vos querés saber cuál es la mayor arma del diablo? El orgullo. ¿Crees que el diablo entra a tu casa, sea parte de tu familia, coma, duerma y viva en tu casa? Entonces mete el orgullo en tu casa. El mismo diablo entró en tu casa. Que el Espíritu Santo nos hable qué actitud de orgullo tenemos. Yo, por todos lados. Yo me di cuenta esta semana de manera especial que respiro, es un perfume el orgullo había sido. Me di cuenta que soy orgulloso mientras manejo, que soy orgulloso mientras miro a la gente y juzgo, que soy orgulloso como hablo con mi esposa, que soy orgulloso como trato con mi hijo. Y entonces dije yo, Señor, un día a la vez, te pido por favor, quiero tener tu carácter. De manera especial Dios me habló a mí. Entonces yo traté de ser humilde. Si es que puedo hablar de la expresión, porque la verdad que hay que orar, hay que orar. Y empecé a ver mi propia miseria por todos lados. Y empecé a actuar en consecuencia. Me callaba, de repente iba a reaccionar, Señor, yo soy humilde. Y mi hogar, espectacular. Viví un estilo de vida así. No es que todo me salió perfecto. No es que Lilian me dice, chicos, no le molesten a su papá porque él está tratando de ser humilde esta semana y no le den ninguna piedra de tropiezo. No. Pero en un segundo me sale el dicho. En un segundo. Entonces, me estoy dando cuenta en este ejercicio espiritual que debería ser diario toda nuestra vida de que la mayoría de mis problemas es por el orgullo, por la violencia y la humildad es el antídoto. Gracias. 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 Gracias.